Nuestro amigo Raúl de República Dominicana nos comenta cuál es la forma segura y mejor para quitar el tornillo o aflojar el tornillo cuando se hace un cambio de balatas en el carro. El tornillo de el cáliper para sacarle el aire a las líneas de los frenos. Mire amigo. Hay muchas formas de hacerlo. Todos los mecánicos trabajamos diferentes. Hay algunas personas que usan unas pinzas de presión. Algo otras personas usan pinzas. En fin. Hay muchas formas de hacerlo. Pero yo le voy a compartir a usted la forma como yo lo hago. Ok. Obviamente vamos a aparentar que este cáliper está montado en el carro. Ok. Y vamos a aparentar de que el cáliper está bien conectado. Tiene su manguera de frenos. Están las balatas aquí adentro. El disco está también ahí adentro. Entonces, esta es la forma que yo siempre lo he hecho. Cuando el tornillo este, que es el que se afloja para sacarle el líquido a los frenos. Cuando usted lo afloja, por aquí, por aquí sale el líquido y sale el aire. Ok. Esto lo afloja. Cuando el sistema tiene mucho aire, pues sale mucho aire por aquí. Ok. Entonces, hay dos formas que a mí me gustan, ¿verdad? Nunca me ha gustado, por ejemplo, calentarle aquí. No. Bueno, la primera que yo hago, la primera que yo intento, ¿verdad? Es, agarro la llave que se necesita para aflojar el tornillo. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Le pongo fuerza a la llave. Ok. Ahí aflojó. Lo que voy a hacer es regresarlo otra vez. Ahí lo apreté, a donde estaba. Ahora, voy a hacerlo otra vez. Le aflojó. Y ahora voy a apretarlo otra vez. Ahí está. Ok. Ahora, una vez que yo hice eso, ahora voy a aflojarlo otra vez. Ahí está flojo. Muy bien. Lo voy a dejar así. Voy a agarrar W40 o voy a usar el PB Blaster. Que son líquidos para aflojar tuercas, tornillos, etc. Voy a agarrar esto, este spray. Y le voy a esprayar porque el tornillo ya lo dejé un poco flojo. Y voy a esprayarle aquí donde el tornillo despegó. Le voy a echar un poco de spray. Ahí. Nada más ahí. Ok. Ahora, voy a dejarlo un momentito. Ok. Lo puedo dejar un minuto. Y como ya está aflojando, ahora, por ejemplo, le aflojó. Y ahora lo vuelvo a meter hacia adentro otra vez. Lo aprieto con cuidado. Ahí nada más en lo que llega. Y le vuelvo a aflojar otra vez. Y ahora sí, que siento yo que el tornillo ya se siente flojo. Ahora sí. Entonces lo voy a sacar. Con cuidado. Aquí está el tornillo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el tornillo lo aflojé. Lo volví a regresar. Lo volví a aflojar. Lo volví a regresar. Y lo volví a aflojar. Entonces, ahí es donde yo ya le agregué de este spray. Y se lo agregué aquí. Donde se despegó el tornillo. Es donde le agregué. ¿Qué fue lo que pasó cuando le agregué este líquido? El líquido hace que se remueva el tornillo más fácil. Y el líquido, aquí donde está la cuerda del tornillo, empieza a trabajar. Cuando usted le da hacia adelante y hacia atrás. Cuando afloja y aprieta usted. Y el tornillo empieza a salir sin ningún problema. Para que usted, ahora sí, pueda usted sacarle el aire a las líneas de los frenos. Ahora, aquí es donde yo le voy a recomendar algo a usted. Chequee usted el tornillo. Y de acuerdo como usted lo vea. Porque de aquí de esta parte es donde se descomponen mucho. De aquí de esta parte. De la cabecita. Y si usted ve que la cabecita está muy dañada. Ya no lo ponga. Ponga uno nuevo. Para que la siguiente vez. Que usted necesite sacarle el aire a las líneas de los frenos. Su tornillo no esté dañado. Y usted vaya a batallar. O se vaya a quebrar el tornillo. Entonces. Esta es la forma que yo lo hago. Esto los venden en cualquier autopartes. Sí. Siempre. Asegúrese. De que el tornillito. Está bien. En buenas condiciones. Para volver a ponerlo. Y si no. Reemplácelo. Por uno nuevo. Una vez más. Aquí le voy a compartir una vez más. Cómo hacerlo. Ok. Por ejemplo. Voy a apretarlo. Permítame. Lo voy a apretar. Ok. Ahí está bien apretado. Ok. Una vez más. Metemos nuestra llave. Aflojamos. Y luego apretamos. Ok. Aflojamos. Y apretamos. Ok. Otra vez. Aflojamos. Y cuando está así. Agarramos nuestro spray. Y le ponemos un chorro de spray. Aquí. Donde ya despegó el tornillo. Lo dejamos un minuto. Y luego ya venimos. Y le apretamos. Con cuidado. Ahora. Aflojamos. Otra vez. Si queremos. Las veces que nosotros quiéramos. Estar ahí haciendo eso. No importa. Usted lo puede hacer las veces que usted cree que son necesarias. Necesitarias. Apretamos. Aflojamos. Entonces. El líquido que le pusimos. Va a empezar a trabajar. Para que usted pueda sacar su tornillo. Sin ningún problema. Ok. Sin ningún problema. Sale su tornillo. Usted lo chequea. Se asegura que el tornillo. Este bueno. Que no este dañado. Y si el tornillo. Está dañado. Entonces. Póngale. Uno nuevo. Espero. Que esta información. A usted. Le sirva. Gracias por ver nuestros videos. Le agradecemos mucho. A nuestros suscriptores. Todo lo que ponemos aquí. Es con el fin de ayudarles. Pásenla bien. Cuídense. Por el momento. En este video es todo. Así que. Usted que nos ve por primera vez. No se le olvide suscribirse. Cuídense. Pásenla bien. Y nos vemos. En el siguiente tutorial. Gracias. Por ver nuestros videos. Si usted no ha activado la campanita todavía. Actívela. Aquí ponemos videos. Todos los días. Pásenla bien. No me despido. Sino hasta el siguiente video.